En la conferencia de ayer platicaba que teníamos programados para el día de hoy 18 mil 914 pagos. De ellos, 18 mil 765 pudieron ser entregados sin ningún problema, pero 149 generaron rechazo. Es un porcentaje menor que el que presentamos el día de ayer, ahora estamos en menos del 1%, siendo el 0.8%. Para los que están en esos 149 rechazos, ¿cuál fue la razón? Una cuarta parte de los rechazos fueron el motivo que nos dan las instituciones financieras, es que la cuenta estaba cancelada. 23% que la cuenta, que hacer el depósito de los 25 mil pesos excedía el límite de abonos permitidos. El 22% que excedía el límite de saldo mensual permitido en la cuenta. Como comentábamos ayer, para estos dos casos sabemos que en el mercado hay cuentas bancarias que están limitadas en cuanto al número de depósitos y saldo que pueden mantener a lo largo del mes. Entonces, comentábamos que tienen que ver con temas de lavado de dinero, porque usualmente se refiere a cuentas de fácil contratación, por lo tanto piden menos requisitos para abrirla, pero a cambio están topadas en cuanto al dinero que pueden manejar. 17% la cuenta estaba bloqueada, 13% se reporta que son cuentas inexistentes y 1% otros casos. Reiterarles, como lo hemos venido haciendo, que si aún están por inscribirse al programa, verifiquen con su banco que no caigan en ninguno de estos supuestos. A lo mejor hace tiempo que no usaba la cuenta bancaria y estaba en ceros y por lo tanto se bloquea o diferentes razones que hay. ¡Gracias! ¡Gracias!